Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Chanté mitad héroe, mitad genio y vamos a volar porque nos quedamos buscando nos quedamos buscando una rosa de hierro y algo más, que ahora mismo no me acuerdo que era pero estuvimos viendo en el vídeo anterior que nos dieron un poder de sirena así que primero vamos a ir al desierto porque he estado leyendo, bueno leyendo a los propios personajes los propios personajes me han estado diciendo que, a ver vamos un momento vale, supuestamente, supuestamente estaba leyendo que por debajo del desierto pues había un camino que había que romper y tal, entonces bueno, vamos a ir, vamos a ir dispeccionando un poquillo estos vídeos, los vídeos restantes ya quizás, quizás algunos vayan editado pues porque no voy a meter un tostón de nuevo de viajar para nada vamos rápido a ver si encontramos el agua que estamos buscando porque estamos buscando agua mira, por ejemplo tenemos aquí ya la sirena y ya, vamos a ver a ver si aquí a ver, vale, ahí está el poder de sirena, perfecto vamos a ver si con la sirena bueno, aquí es pronto, todavía no hay nada, vamos a avanzar vale pasamos un poco de los enemigos si nos da dinero pero eso ahora mismo no es lo fundamental queremos la sirena, por favor ahí y abajo venga, a ver ahí tenemos ya el primero hueco perfecto vale, el primero hueco y ahí ¡ay! ahí hay un arma vale, ahí hay un poder que es vale, perfecto ya hemos conseguido lo primero que estábamos buscando vale, que es la placa de hierro vale, pues ya que estamos por aquí vamos a impresionar un poco la zona baja vamos a coger este arma perdida que tenemos 7 de 10 vamos a mirar por todos lados para ver si completamos este mundo vale por aquí también no hay nada y subimos vale, perfecto seguimos no me acuerdo no recuerdo ahora mismo en qué nivel también vale, aquí no, aquí necesitamos al elefante pero no estoy seguro si ya lo cogimos así que sí creo que sí lo cogimos pero lo que no sé si hacía falta no, no podíamos vale, aquí ya lo cogimos también entonces vale, efectivamente nos vamos vale, esto, esto por aquí el huevo se caga en el huevo no pasa nada avanzamos por aquí igual por arriba nos da igual vamos a pasar de los enemigos esto tenemos ya vale, avanzamos ya creo que ya no queda nada de agua así que en cuanto lleguemos a la siguiente parte vamos a ver no el elefante vale, porque necesito plastar eso a ver si trae cosas vale bueno, pues aquí no hay nada porque no hay nada entonces vamos a usar esto ya tenemos el trozo de hierro y ahora necesitamos preguntar también un hamster y el hamster me han dicho que lo tenían en el castillo vale así que vamos al castillo vale, que parece que tenían ellos los hermanos del castillo los hermanos zombie tenían en el castillo el el hamster y vamos a vale, perfecto ahora ya ahora ya se ve ahora ya no ya no no antes oye, que pasa antes que me vienen me vienen enemigos y quiero hablar a la vez y no puedo antes estaba todo oscuro vale entonces era complicado complicado coordinarte un poco para ver zonas en las que habías cogido y zonas en las que no vale así que ahora con esto y el poder que tenemos para volar pues la verdad que esperemos que no sea muy difícil vale por ahí nada y por ahí si hay enemigos pero bueno y ahí también hay una zona alta vale dos cosas primero elefante aquí fuera vale aquí el elefante me ha abierto una zona oculta mono para saltar y coger eso arriba hay una zona alta que ahora la vamos a ver vale el mono me ha abierto algo pero no sé no sé con qué finalidad se ha roto eso vale así que vamos a pasar un poco de este camino porque me da mucha fiabilidad y vamos a coger a la arpía que ahí arriba si hay cosas vale he volado hasta arriba necesito encontrar por la izquierda tenemos el teletransporte que nos da un qué qué es eso sonar de murciélago vale pues el murciélago tiene ahora su habilidad perfecto que no lo quiero para nada ahora si quiero ir por aquí a ver si por casualidad estarían los hermanos en este lugar vale debajo hay cosas no sabemos qué pasa ahí seguimos vale no funciona o no pero bueno ya que tenemos un murciélago vamos a probar no vamos a coger la arpía vamos a subir vale no hay nada así que nos caemos aquí está pues hace tiempo ahora mi señora no me canso de este castillo es increíble bueno hace aflorar un poco mi lado misterioso nada yo pienso yo pienso podría vivir en un lugar así suspiro suenas un poco preocupado es mi mascota no le gusta esto es bueno en absoluto le gustaría correr pero aquí no sé podría pasar por ahí saliendo sabes realmente quiero que él tenga una buena casa donde pueda estar feliz y pueda pasear la verdad ahí fuera conozco el sitio justo venga dámelo tú lo conoces de verdad es el caso aquí oh venga perfecto pues hemos hemos dado con las dos cosas bastante rápido no esperaba yo que que fuéramos a contar todo bastante rápido pero bueno muy bien así que perfecto vale ahí hay también vamos no esto con la arpía porque ya por aquí no hay nada verdad no había nada efectivamente y bueno no vamos a esperar más no vamos a buscar ahora más coleccionables ya lo buscaremos vamos a salir vamos a ir al pueblo y vamos porque además aquí tenemos todo ya vale perfecto vamos a ir a la plaza vale que también lo tenemos ya todo y vamos a hablar con el tío vale venga farmeamos aquí también un poquito y aquí también y hablamos con el tío que ya tenemos las dos plazas tío me he encontrado los hay repartidos también un hamster perfecto venga dimos el hamster zombie y dimos la placa de hierro perfecto es perfecto para mi máquina ahora nosotros solo destrujamos la fealosa de hierro en el molde de la rueda de mi hamster con cuidado coloca a nuestro difuso amigo y pon la rueda en su lugar así y voilà el diálogo está terminado muy bien ¿me perdí algo? no ya es justo tiempo que todos se coloquen alrededor vamos a encenderla y veamos qué sucede al fin estamos listos tío espero que explote aquí va todo bien hasta el momento va a revertar no me gusta nada cómo se ve esto creo que es mejor que la apagues tío es demasiado peligroso ¿qué está pasando? ella está atrapada ¿qué podemos hacer? no lo puedo pagar jojojojojojajaja vale se ha apoderado la mírense nada más confundidos bobaricones todo esto es obra tuya y no es así si lastimaste a mi pequeña voy a vas a qué construir otra máquina para detenerme en verdad eres un viejo iluso ¿pensaste que regresaría los planos así nada más, tú cambiaste los planos, eso es verdad, has construido la máquina para mis especificaciones, el diseño estaba defectuoso desde el principio, la verdad es que tu dinamo es capaz de generar enormes cantidades de electricidad, pero como resultado de ello también producirá una gran cantidad de contraflujo de energía con cada rotación, entonces tan solo alteré los planos para transformar esa energía negativa en magia negra. No tío, ¿por qué? Un experimento como puede ver he invertido con éxito la magia de la nana, la he cambiado de buena a malvada, monstruo, déjala ir, no tengo intención de mantenerla, la nana ha cumplido su función, lo siguiente es ir a modificar la dinamita para generar magia negra a escala mayor, te explicaré el poder para corromper solo un medio genio, está bien supongo, pero ¿por qué para ahí? Mira, se la llevan. ¿Cuándo puedo usar esta máquina para revertir la polaridad magia del reino de los genios por completo? Claro, así es. Imposible, ahora lo es, gracias a todos ustedes. Si estuviera en su lugar me depediría de la impertinente medio genio, pero con toda esa magia maléfica en su interior, bueno, digamos que ya es ahora tu problema. Ta-ta. Demón inhumano, olvídense de ya que hay de Shanté. Es en realidad malvada, Shanté, ¿puedes oír mi voz? Qué increíble energía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo sé lo que tú puedes hacer. Puedes sufrir. Podéis retorceros como los patéticos gusanos que soy. Revolcados en el tormento y sufrir para siempre en el olvido. Ahora suplicad, suplicad por vuestras vidas. Tened cuidado. No creo, ¿no? No. No. ¿Qué cojones? Ja, ja, ja. Puedo sentirla. La oscuridad expandiéndose. Mi fuerza incrementándose. ¿Y tú? No lo hagas. Eres demasiado débil. ¿Cómo te sientes al perder? Por haber feado a tus amigos y familia de manera tan miserable. Por favor. ¿Todo el mundo cuenta aún contigo? No. Así es como termina. Aquí en la oscuridad. Nadie puede salvarte. No. Nunca tuviste una oportunidad. Adiós. Para. ¿Cómo llegas hasta aquí? Qué patético. Shanté, escucha. Yo soy Sky. Hemos sido amigo toda nuestra vida. Puede que esté confundida con este momento y que la magia negra esté en ti, pero tienes que lucharlo. Recuerda quién eres realmente. Encuentra tu realidad y honestidad. Liberte de la oscuridad y siga tu corazón. Vale, van ahí apareciendo uno a uno y le va a poner bien el corazón. Ya, van a aparecer todos. Shanté, sé que puedo ser un amigo podrido y que la cago un montón, pero quiero que sepas que siempre he creído en ti. Tú eres una amiga para todo el mundo. Incluso la gente como yo, a quien nadie más entiende. Recuerda quién eres realmente. Encuentra tu bondad y compasión. Libérate de la oscuridad y siga tu corazón. Venga, el siguiente. Shanté, ahí estás. Esto es de manera extraña debido a la magia negra en ti, pero tu tío está en verdad preocupado. Todos estamos preocupados. Sé que nunca nos abandonarías, así que nosotros no te abandonaremos. Recuerda quién eres realmente. Encuentra tu fuerza y coraje. Ahora despierta, despierta. Sí, yo creo que sí. Listo, y ahora le iremos a poner el monstruo al final. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Estuvimos intentando reanimarte durante horas. ¿Estás bien? Me temía que hubieras... Shhh. Dale unos instantes. ¿Cómo te sientes? Bien, supongo. Fuiste invadida por magia negra. Creo que fue mi culpa. No, tío. Era mío. Yo sabía que el reino de los venidos estaba en peligro. Quería hacer una norina y salvar el día, pero quería hacerlo por mí misma. Supongo que en el fondo aún me sentía como si tuviera que fingir por mi mitad humana. Pero sin la fuerza de mis amigos estaría perdida ahora mismo. Os puse a todos en mucho peligro. Lo siento. Estamos contentos de que estés de vuelta. Y si me aventuro voy a empezar a pensar que tu mitad humana es la parte más fuerte de ti. Gracias, tío. Suspiro. ¿Y qué es eso del suelo? Vale. Mapa de le escondite. Genial. Se debe ver que ayuda Risky cuando roba la dinamita. Esto es donde ella planea atacar el reino de los genios. No hay tiempo que perder. Tenemos una reina pirata que capturar. Con tranquilidad. Y eso. No sabemos nada acerca de su plan. Podría estar andando justo en otra trampa. Tiene razón. La situación requiere paciencia. Ella dijo que iba a mejorar la máquina y sabemos que estaba pendiente de solo cuatro componentes. Si tuviéramos alguna pista de cómo planea ella modificar esas partes, yo podría crear un dispositivo para contrarrestar su plan plan. Pero tío, cada segundo que nos detrasemos, Riklis acerca más a corromper el reino de los genios. Si mi madre está de verdad dentro de ese lugar, esta podría ser mi última oportunidad para encontrarla. Tiene razón. De acuerdo. Puedes enfrentarte a Gris Tibu de ahora o continuar buscando pistas. La lección es tuya. Cualquiera de nosotros que encuentre una pista, sin importar que tan insignificante parezca, debe traerla aquí. Tráiganla aquí a mi tarier de inmediato. ¿Entendido? Comprendido. Claro. Prepárate a Branch para un vuelo. Bueno, pues si viste podría tener una ventaja, pero esto aún no termina. Así que pelearás con Riklis Tibu de frente y apagarás rápidamente o buscarás cuatro pistas. Y formularás un plan de ataque. La lección es tuya. Yo creo que vamos a ir a saco. Te ofrecería ayuda. Vale. Vamos a hablar con la gente del pueblo. ¿Y quién es ese gran cíclope de la tienda? Vale. Se dice que hay tres bailes escondidos ocultos por Sekin Lang. ¿Te animaron? ¿Qué estás haciendo aquí tan lejos? Pura procrastinación. Me han asignado un billón de horas de servicio a la comunidad. Me van a hacer que derribe mi fábrica para dar paso a una conserva de una sirena podrida. Bien. Eso es lo que tú consigues, creo. Cuanto antes vuelvas a trabajar, antes habrás terminado. Prueba a silbar. Nunca, nunca he dicho nunca. Me venía a mover un solo dedo hasta que alguien recupere mi chip de datos. Lo escondí en la fábrica. Tiene todos mis valores financieros dentro. Encuéntralo. Vale. Ahí hay pistas. Una reliquia de catarata. Permite a su portador moverse por las cataratas como una trucha. Vale. Un gran hombre pulpo en la galería. Vale. Pues vamos a entrar primero aquí. Hypno Baron, ¿qué haces aquí? Es imposible trabajar con este talado de Speed Baron. Así que empezaré con todo desde cero. Me niego a convertirse en un almerrey. Reconstruiré al imperio del terror alimentándonos de almas perdidas. Te ordeno en cuenta de las 10 de ellas. Vale. Fracasa en esta misión. Y habitar la mente de todos los ciudadanos experimentados y lo volveré loco. Eso se suena más. Vale. Tráeme las almas perdidas. Ja, ja, ja. Yo creo que tenemos ya... Vale. No tenemos 10. Vale. Pues vamos a... ¿Te gustaría que te diera un consejo? Sí. La fábrica de Terno Baron está en Mermeladmai. Una cueva pequeña, cerca de lo harto, escondita. Un secreto. Vale. Arriba. Podemos volar con la alpía. Las almas perdidas y las chatarras se pueden encontrar todas por Second Land. Aplasta cada flor y busca cada estanque para encontrar todas. Quiero otro indicio. Venga, la última. Xavi Mañarana está buscando un póster. Él puede ser... Encontrar en el castillo de Himno Baron. Vale. No. ¿Algo Baron? ¿Qué haces esto aquí? ¿Qué parece que hago? Estoy comprado y busco partes de repuesto. Hasta que no... Vale. Bueno. Tengo piezas, pero no tengo todas. Almas perdidas descansan debajo de las más profundas y oscuras aguas. Vale. Vamos a ver... No. Habla con él. 200. Vamos. Vamos a comprar el Mega Suspiro. Por ejemplo, que tenemos dinero. Y vamos a seguir hablando con un ratón de energía. Morder llevaría muy peligroso. Vale. Las chatarras se pueden encontrar en el suelo. Prueba golpeando lugares. Vale. Vi espectros y planta enterando en los baños. Público. Sí, así es. Vale. Y en la galería ha dicho que había un... Vale. Está aquí este hippie. Squid Baron. Ey. ¿Estás ahí? Creí que te habías terminado en la batalla. Nada. Te responde... Te responde a las expresiones... Ir a pantalla de humo después de un rato. No pasa nada. Pero échale un vistazo a esto. He visto todo el arte de los admiradores de Squid Baron en este lugar. Al parecer eso era un tipo de fenómeno mundial. De hecho, aquí... Tienes... A biche psicodélico. Tuve que quitar algo de su trabajo para poder hacer espacio para más fotos de mí. Pero este es el trabajo de alguien más. Alguien puso su corazón y alma en esto. Va. Tíralo. Claro que no. Le encontraré un buen hogar. Vale. Pues no sé... Voy a utilizar llaves. Vale. Porque dice que cuando utilicemos 10... Vamos a ver cuántos hay de camino. Vale. Son las... A ver. Está cargando muchísimo. Vale. Nos saca. Son solo 10 llaves. Vale. En principio... Bueno. Pues vamos a dejarlo aquí. Vamos a guardar. Y ya creo que casi lo próximo será el final del juego. Así que sí. Guardamos. Y bueno. Vamos a dejarlo aquí. Ya al final. Quizás el siguiente o el otro episodio será el final de esta serie. Y quizás suba algo del DLC. Aunque no estoy seguro. Así que nada. Espero que os esté gustando. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima chavales. Hasta la próxima chavales.